Yo Los Camaruchis, ¿puedo? ¿Vamos, no? Hace que le diga el corte, pero vimos que está ahí en un boliche No rompimos nada ¿No? ¿Aca? ¿El lado? No, vamos a dormir o no? Sí, pero no rompimos nada ¿No? Dejame firmar la vida No rompimos nada, Gil Dale, dale, y otra vamos, no vamos a dormir Dale, Nico, ¿bien? Mirá Mirá acá vos, mirá Dice el corte que mire acá